¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero responder a la pregunta ¿Cuántos sensores de temperatura tiene el motor de un auto? Y la respuesta es bien sencilla, los autos modernos cuentan con uno o dos sensores nada más Los autos que son más viejitos cuentan con de cuatro a cinco sensores Los autos modernos ya solo traen uno o dos Uno que revisa lo que es la temperatura del coolant y manda esa información al tablero Y el otro que es el encargado de activar los abanicos y hacer otras funciones en el auto O sea que ya los modernos cuentan con uno o dos Pero los viejitos como es este el caso cuentan con cuatro o cinco sensores Y aquí les voy a mostrar los sensores Ahí tiene un sensor, ahí lo pueden estar viendo Es este Aquí de este otro lado tiene este otro sensor de temperatura Son dos Este es otro Son tres sensores de temperatura Este otro es otro sensor de temperatura Son cuatro Y aquí tiene el otro sensor de temperatura Que son cinco sensores Este está en el radiador Así que los autos viejitos cuentan con cuatro o cinco sensores Los autos ya modernos cuentan con uno o dos sensores a lo más Y esto es porque los autos son más modernos Entonces las funciones del sensor Ya las hace prácticamente un solo sensor o dos En cambio antes pues obviamente Se necesitaba de todos estos sensores Para cumplir las funciones Ok amigos eso ha sido todo Espero que la información les sea de utilidad Como siempre les invito a que comenten A que compartan A que se suscriban Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video